Buenas chicos bienvenidos al canal nuevamente continuando con los vídeos que he prometido intentar subir uno por semana de análisis de revisado de uno de los drones que nos estén mandando para probar traigo esta vez uno que está ahora muy en uso que es la actualización del sigma de la marca sigma traigo ahora el sigma lx5 uc vale este drone ha sido una actualización de los anteriores que han sido uno de los drones estos de iniciación de los que más han tenido salida en el mercado porque han tenido salida han sido muy fácil el tema de la configuración el uso de vuelo y aparte el tema de recambios de piezas y motores que se consiguen muchísimo por páginas de internet que lo venden vale pues nada traemos ahora el como comentaba el x5 uc incorpora función esto el hover position si el control de esta de posición de altura trae igual que los modelos anteriores para hacer los 360 grados los flip el giles model este modo sin cabeza que es el tema de ir el drone avanzar según al activarlo bien sea la parte de atrás o posterior siempre el drone va a ir o avanzar según estemos tocando lo que es el tema en las palancas las emisoras en la emisora vale el tema de luces de led como nos traen todos el tema de frecuencia 2.4 barómetro trae este incluye una cámara para una cámara en hd vale para el tema de para el tema de fotos y vídeo vale el drone trae lo quiero comentar el tema perdón son baterías de 500 miliamperios de 3.7 yo estuve haciendo pruebas y sobre unos 4 o 5 minutos más o menos de vuelo vale no la tenía totalmente de carga sé que la segunda prueba de vuelo fue sobre los 7 minutos más o menos vale tampoco se le puede pedir mucho porque son 500 miliamperios las pruebas que estuve haciendo fueron sin sin tener activado el tema de la cámara vale tenemos por acá el tema de la emisora que nos incluye que lo vamos a ver adentro tenemos la palanca para el control del gas para darle potencia a los motores el botón de encendido la emisora y lo que sería para mover la palanca para hacer los giros a los lados o lo que es el tema de avanzar vale en la parte de arriba de la emisora tenemos para activar el modo 360 en flip un pequeño toque sería para temas de fotos si no me equivoco y para no perdón 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 me equivoco un pequeño toque lo que estuve haciendo yo las pruebas que lo verán más adelante en las imágenes que estuve grabando es para el despegue automático y el aterrizaje lo que es landing vale del lado izquierdo es para tenemos para activar el tema de la cámara foto y vídeo de momento yo no lo he probado estuve haciendo fueron las pruebas de vuelo y ver cómo funcionaba el equipo vale vamos a ver lo que tenemos aquí adentro en la caja lo que nos encontramos y sería saber a ver si me si me deja afectar lo que se ve por aquí vale vale creo que se aprecia aquí el tema de la emisora que quería comentar el tema de la emisora de los sigma han cambiado muchísimo respecto a las primeras emisoras que eran las estas rústicas negras y ahora lo que han intentado hacer es dar un poquitín un tacto diferente simulando una emisora de un DJI de un phantom aunque sabemos que no tiene nada que ver con ello pero bueno nada intentando ellos copiar lo que es un poco el tipo del sistema las dos antenas que incorpora vale tenemos para el botón de encendido como comentaba anteriormente el tema para activar este foto y vídeo en la parte superior y del lado derecho tenemos que fue lo que estuve tocando el tema del aterrizaje y el despegue automático vale y en la parte posterior los giros de 360 grados no pude hacer mucho al momento estarlos grabando porque me estaba quedando ya sin sin batería y ya el drone no no me deja hacer los giros vale pues nada sacamos por acá lo que es el tema ya bueno lo que había sacado anteriormente el tema de la cámara tampoco tiene mucho si hay mucha ciencia lo que el tema de la cámara con el cable sin este creo que se ve aquí conectarlo en la parte de abajo del drone y lo de la tarjeta sd si en la parte que atrás superior vale nos trae hélices de recambio nos trae más para la colección de los micro destornilladores estos que traen todos estos drones de iniciación y sacamos lo que es el drone vale a ver este es en la parte superior lo que comentaba el tema de la cámara vale es solamente girar tenemos aquí abajo las indicaciones con una flecha para girar izquierda o derecha para lo que es el tema de la sujeción de la cámara vale y el tema de la batería a ver si lo podemos destapar abrir por este lado a ver a ver si nos deja vale vale aquí la tenemos es una batería que es lo que no me gusta yo lo voy a hacer claro el tema de desventaja punto negativo de estas baterías son es que nos queda capado totalmente el sigma este el x5 uc y tendríamos que comprar más baterías exactamente de este modelo para poder usar este drone vale a diferencia de las infinidades baterías que tenemos por ahí de otros drones de estos de iniciación y yo realmente lo veo como un punto mal a diferencia de los otros sigma que eran baterías podemos comprar baste varias baterías similares dependiendo de los miliamperios la capacidad entre 500 600 y el drone las podía seguir levantando vale pero al habernos hecho esto nos están capando totalmente lo que es el tema de irnos directamente a comprar sólo baterías de lo que es el fabricante vale y no hay mucha más historia más ciencia esto es simplemente una una batería de lipo metida dentro de este caparazón intentando copiar de verdad no sé por qué han hecho esto el copiando una batería de un phantom vale sería colocar la batería aquí y tenemos aquí el conector una opción sería eso buscar alguna batería que nos entre en esta zona en este compartimiento del del drone y tratar de colocar aquí adentro el el conector que sea similar vale yo lo que haría sería suplantar este conector y colocar un uno genérico para baterías que pueda yo colocarla y no tener que estar yo amarrado directamente a estas baterías vale nos trae un pequeño nos trae un tren de aterrizaje flexible creo que se ve por aquí más o menos ya viene equipo puesto atornillado en su caja los protectores de hélices como siempre que traen yo hasta no los coloco no lo he usado eso sí tener mucho cuidado con ello al tema de usarlos en casa yo esto drone de verdad para por este tamaño no recomiendo hacerlo en casa porque no voy a hacer que un toque con una pared con algún mueble algo en casa y queda totalmente inoperativo vale el cable el cable especial este con el conector para hacer la carga de la batería que vemos aquí esto se estarán preguntando qué es y esto es para colocar lo que es el tema de la de la si no me equivoco de la memoria usb vale tenemos aquí dentro los protectores de hélices y esto vale pues nada el manual de instrucciones como siempre no se le puede pedir mucho por lo menos ahora lo están colocando todo en inglés antes veíamos unos manuales que eran totalmente todos en chino y era imposible tratar de entender un poco lo que era el tema de las indicaciones vale lo que nos traen las indicaciones aquí las piezas los componentes que vienen lo que es la descripción del paquete el tema de la descripción para instalar los protectores de las hélices la rosca que comenté anteriormente para la cámara el encendido de la de lo que es el dron el encendido lo que es el dron en la parte superior que sería este este botoncito por aquí arriba el tema para introducir la batería entra de una sola forma no hay que complicarse la casa porque entra una sola forma sabemos que el que el conector de la batería lo tenemos del lado derecho vale el tema de las baterías en la parte posterior necesitan un tornillo para quitar la tapa está la parte la parte posterior de la emisora preparándonos para el vuelo lo que ellos dicen es la calibración previas que hay que hacer normalmente yo esto lo saqué de la caja y realmente no tuve que hacer ninguna calibración o sí sí ahora que recuerdo estaba un poquitín descalibrado lo que era más bien era el tema de no era tanto algo del trimmer sino fue el momento que estuve volando había un poquitín de viento cruzado a un lado me llevaba un poco el dron hacia los labales pero se mantenía bien en vuelo vale el tema de los switches para hacer el encendido para hacer las configuraciones las diferentes combinaciones para el encendido del drone para el despegue y para el que nunca vola un drone el tema del uso del modo de la emisora vale sería para ascender para subir con la palanca del lado izquierdo y para avanzar con la palanca de este lado tengo por aquí con la palanca de este lado del lado derecho vale lo haré un vídeo explicando un poquitín eso para el que esté empezando y quiere empezar con un sigma de esto hacer el tema de la palanca sabemos que el drone va a avanzar si lo traemos así que el drone va a venir hacia nosotros y esto van a ser los movimientos laterales vale mucho me tiene un poquitín de miedo tocar el tema del yao de lo que el giro 360 grados pero realmente no hay que tener miedo de ello porque al traerlo de frente si activamos el modo este sin cabeza lo que es el modo geste hitles algo así creo que es lo podríamos controlar perfectamente vale pues nada chicos los dejaré al final del vídeo con unas imágenes de prueba que estuve haciendo nada está un poquitín se enfocada la cámara igual dejo las imágenes para que puedan ver las pruebas de vuelo como fueron con el tema del aterrizaje el despegue automático al final del perdón al final del manual está todo lo que es el número de parte de cada una de las de las piezas del drone vale en caso de algún golpe de algún accidente algo se pueden pedir y las tendríamos ubicadas todas vale pues nada chicos como comentaba dejaré al final de la de esta grabación de lo que son las imágenes de prueba del del drone del sigma estel x5 uc y bueno estar atentos los próximos vídeos que iré subiendo al canal recordar suscribirse al canal si queréis seguir recibiendo información notificaciones de nuevos vídeos que iremos subiendo en la parte de abajo donde dice suscribirse tenéis una campanita lo que es una especie de un símbolo donde se pueden activar las notificaciones para que les salte una alerta de todos los vídeos que vamos subiendo por semana vale bueno chicos recordar que estamos subiendo ahora un par de vídeos por semana y así nada le saltará las alertas cada vez que estén eso esas imágenes disponibles en el canal vale un saludo a todos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.